Hola a todos, soy Tlatolopus Kingdom, hoy hablaré sobre el Chiansosaurus, Chiansosaurus sinensis, es la única especie conocida del género extinto Chiansosaurus de dinosaurio terópodo tiranosaurido que vivió a finales del periodo cretácico, de 67 a 66 millones de años, durante el más tristiense en lo que hoy es Asia, específicamente en China, sus huesos fueron descubiertos en 2014 por unos obreros de una construcción cerca de la ciudad de Kianshou, Chiansosaurus sinensis significa lagarto de Kianshou de China, media 6,3 metros de largo, 2 de alto y pesaba 757 kilos, este dinosaurio se diferenciaba de sus parientes, por su hocico largo, este dinosaurio no es el único con esta característica, también las dos especies de Alioramus la tienen, Alioramus y Chiansosaurus pertenecen al clado Alioramini, Chiansosaurus vivió con Coritorapto Chiansisaurus, y con otros Oviraptorosaurios, con otros Ornitomimidos y con Ornitopodos, y por último, Chiansosaurus comía carne, se alimentaba sobre todo de Oviraptorosaurios y Ornitomimosaurios. Gracias por ver el video.